Música Hace muchos años tuve el privilegio, cuando era estudiante universitario, de tener como profesor a un ilustre miembro de nuestras Fuerzas Armadas, el General José del Carmen Marín, nos hizo aprender y nos enseñó que no sólo el poderío militar basta para defender a una nación. Si este poderío militar no está acompañado de desarrollo socioeconómico, no tiene una base en la cual fundamentarse. Poderío militar para rechazar cualquier amenaza a nuestra soberanía, desarrollo socioeconómico para darle el verdadero sustento y fundamento a este poderío bélico. Pero en tercer lugar, añadimos gobernabilidad democrática. Tenemos que aprender a resolver nuestras diferencias y conflictos con la altura que merece y demanda nuestro país. encontrar puntos de encuentro que nos permitan sentar las condiciones mínimas de tranquilidad, de paz, para poder emprender las tareas de desarrollo que tenemos y que tienen que reducir las enormes desigualdades que ha puesto de manifiesto la pandemia y la crisis económica que la ha acompañado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video